Enervalencia fue el encargado de convertirse en el grito de gol tricolor. El delantero convirtió un doblete que sirvieron para que Ecuador arranque con pie derecho y cambie la historia, por convertirse en el primer país que rompe el invicto de anfitriones de mundiales, jugando el partido inicial. Nosotros nos concentramos en el trabajo de día a día, confiando en cada uno de nosotros, que sabemos que eso al final va a ser lo más importante, porque tú puedes marcar o no, pero esto sabemos que es de racha y hay que vivir el momento. Ahora este momento es un momento donde hemos logrado tres puntos en un primer partido de un mundial, así que hay que seguir soñando porque esto va a ser mucho más difícil. Cinco son los tantos que el delantero lleva anotados en los mundiales, sin embargo para el actual tiene grandes expectativas con Atri de seguir avanzando en Qatar. Espero estar listo, por ahí tuve un pequeño golpe en la rodilla y el tobillo, seguro me van a evaluar luego los médicos y después van a informar qué es lo que tengo. Pero espero poder estar con mi equipo, con el grupo, poderlos ayudar a seguir avanzando en esta copa. Gracias.